La calificadora Moods alertó que la agenda energética de la próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador presenta riesgos crediticios para Pemex. De acuerdo con la firma, uno de los temas que más preocupa es la intención de controlar los precios de los combustibles, así como hacer inversiones en mejorar y construir una o dos refinerías, suponiendo que Pemex fuera responsable de edificarlas. Otro punto es el aplazamiento para 2019 de las subastas de petróleo y gas para el director de programas académicos de negocios internacionales en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe, Ciudad de México, Manuel Valencia, el tema de los combustibles no puede propiciar riesgos crediticios para Pemex, pues ya vivimos con ese esquema de movimiento inflacionario de las gasolinas. El asunto de haber diferido las rondas petroleras para el año próximo más bien son buenos mensajes para el mercado y no creo que genere nerviosismo, subrayó punto en cambio si consideró necesaria una reflexión en el tema de las refinerías. Incluso, Valencia destacó la necesidad de que se aclare cómo sería generada la inversión para construir la nueva refinería y mejorar las ya existentes, es decir, si esto será a través de financiamiento público o de esquemas de inversión de parte de una empresa privada, o con deuda. Valencia dijo que si se construyera una refinería con inversión privada generaría mucho optimismo en el mercado, pero también habría que ver quién es el valiente que levanta la mano y dice, yo lo hago. Para Moot, el principal riesgo financiero para Pemex tiene que ver con la construcción de nuevas refinerías, suponiendo que la paraestatal petrolera fuera responsable de su construcción y propiedad, un enfoque en el que coincidió el académico del TEC de Monterrey. Nimi Almeida, a señor vicepresidente Moot, señala que de llevarse a cabo los planes de estas refinerías, los indicadores crediticios de Pemex se debilitarían por el financiamiento de una inversión de este tipo con deuda.